Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a terminar el chasis de nuestra prusa. Lo siguiente que nos queda por hacer es apretar las tuercas. Yo aquí ya las he apretado y podéis ver que es una estructura sólida. Ya se ha quedado perfectamente sólida. El proceso para apretar las tuercas es el siguiente. Necesitáis dos llaves. Y primero apretáis las tuercas del lado derecho. Ponéis así y apretáis en las dos direcciones. Aquí ya lo tengo yo apretado, pero apretaríais los dos así. Y apretáis aquí, 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 aquí y aquí y aquí. Con lo cual esto ya lo dejáis. Ahora, la clave va a estar en que esto tiene que quedar, este lado de aquí, tiene que quedar perfectamente paralelo a este lado. Entonces, la mejor manera de hacerlo es fijar una distancia en esta parte de aquí. Más o menos a ojo, es decir, que llegue más o menos aquí al final de la varilla roscada. Yo la tengo un poquito más larga, la mía es de 300. Entonces, he fijado más o menos a ojo esa distancia. Y os hacéis un listoncito de madera o una regla o algo que sea exactamente de esa distancia. Comprobáis que es esa distancia y lo ajustáis. Luego, esta misma distancia tiene que ser la de aquí arriba. Lo mismo, moveis esta pieza hasta que se quede exactamente a esta distancia. Lo hacéis también en esta parte de aquí y luego en la parte, en esta parte de aquí, en la parte trasera. Lo moveis, lo ajustáis con las manos y luego ya lo apretáis todo. Una vez que esté apretado, se os debería quedar ya una estructura sólida y sin cojear. Sí puede ser que os coje un poquito. Entonces, en el caso de que os coje, pues podéis desaflojáis un poco todas las tuercas y las vais apretando paulatinamente. Primero un poquito esta, luego esta, luego estas, luego estas, así. Hasta que consigáis tenerlo todo apretado sin que os coje. Vale, ahora, el siguiente paso. Nos falta todavía poner una varilla roscada de 440 milímetros. Pues esta es la varilla que viene aquí. Y viene por la parte de abajo. Estas bar clamps tienen que estar como están aquí, hacia abajo. Las ponéis a ojo más o menos aquí en el centro, todavía sin apretar. Metéis esta varilla, si no entrasse bien podéis utilizar el truquito de dilatar con la uña. Luego la metéis por el otro lado y más o menos lo dejáis calculado así a ojo, la distancia. Todavía no apretamos ninguna tecla, porque no, eh, perdón, ninguna, ninguna tuerca. Bien, y ahora le ponemos las bar clamps. Pondremos una bar clamp en este lado y otra bar clamp en este otro lado. Ya tenemos las bar clamp puestas. Aquí tenemos la derecha y la izquierda. Ahí está. Estas irán hacia atrás. Que todavía, todavía no la apretamos, porque tendremos que ajustarlas. Y entonces ya podéis ir viendo cómo va la configuración de la impresora del eje Z. Por aquí van las barras del eje Z, que todavía no las vamos a poner, pero las utilizaremos para alinear. Por aquí arriba va una del eje Z y esta tiene que entrar exactamente por el agujero de la bar clamp. Por aquí arriba va una del eje Z, que todavía no las vamos a poner, así, pero nos tenemos que asegurar que esto cae perfectamente perpendicular. Y nos tenemos que asegurar también que esta varilla está centrada. Entonces eso lo podemos hacer utilizando, podemos sacar la varilla y metemos, ponemos una tuerca atada a un hilo para que nos marque la vertical. Entonces yo lo tengo ya más o menos ajustado y entonces con esto determinamos la distancia de este agujero en este eje, en el eje Y. Y aquí vemos que lo tenemos, que está más o menos. Y luego tendremos que ver en el otro eje que esté a la distancia correcta. Y eso lo haremos con un nivelador. Entonces primero vamos a fijar con un tornillo aquí arriba, vamos a apretar estos tornillos para que la barra lisa se quede bien prieta. Y luego con un nivelador vamos a comprobar que efectivamente esté perfectamente vertical. Y ya podremos fijar también estos tornillos aquí. Y ahora con un nivelador comprobamos, también estas tuercas de aquí arriba las he apretado, he apretado estas para que se quede la varilla lisa, perfectamente apretada. Y ahora lo pegamos contra la barra y vemos que no, que esto no está nivelado, entonces hay que moverlo hasta que quede nivelado. Y ahora veis, ahora aquí lo tenemos, esta barra, miramos aquí, la pompa está justo entre estas dos líneas, por lo tanto está perfectamente vertical. De este lado hacemos también la prueba de la tuerca y comprobamos que esto esté perfectamente alineado con la cuerda. Con lo cual ya lo tenemos alineado los dos ejes y podemos apretar estas tuercas de aquí. Estas no apretarlas mucho porque luego esta varilla la vamos a tener que quitar para poner el eje X. Pero bueno, ya con esto hemos fijado esta parte. Bien, así es como nos quedaría la barra del eje Z. Hemos apretado estas tuercas de aquí, hemos apretado estas tuercas, estas todavía no del todo. Y ahora vamos con el otro lado, pero ¿qué es lo que me va a determinar esta distancia? Me lo va a determinar el eje X. Así que vamos a tomar el eje X y aunque todavía no lo vamos a colocar permanentemente, lo necesitamos como guía para que el otro eje Z nos quede exactamente y que entra exactamente igual por el eje Z. Así que colocaremos el eje Z aquí, con esta varilla como guía, y así determinaremos cuál es la distancia a la que tiene que estar esta pieza para que el otro esté perfectamente perpendicular. Aquí tenemos el eje X que ya lo habíamos construido en otros tutoriales. Y por aquí, por donde van los rodamientos, es por donde vamos a meter esta varilla. Y después calcularemos exactamente la distancia a la que tiene que estar esta varilla aquí. Y una vez que esté metida, aprovecharemos ya también para apretar estas bridas, de manera que lo fijemos todo con las bridas apretadas. Y así ya no se nos descoloquen los rodamientos lineales y quede todo justo para montar más adelante el eje Z. Así que introducimos la varilla lisa aquí del eje X por aquí y la volvemos a colocar. La colocamos aquí y ahora apretamos todo. Para que no se nos caiga el eje Z, lo vamos a sujetar aquí con un poquito de cinta aislante. Ahí lo tenemos sujeto. Con la cinta aislante, estos rodamientos encajan exactamente aquí. Y tenemos que asegurarnos ahora que estos rodamientos encajan exactamente con este otro agujero de aquí. Introduciendo la otra varilla roscada. Y para ello, habrá que mover adecuadamente esta parte de aquí. Tendremos que mover esta parte. La distancia dependerá ya de cada uno. Normalmente, metiéndole una tuerca más, se suele quedar bastante bien. Pero a lo mejor tenéis que meter alguna tuerca y algunas arandelas, o solo arandelas, eso ya depende de cada uno. Bien, pues ya lo tengo calculado. Más o menos, mirando así por aquí arriba, se ve que está alineado. He tenido que meterle una tuerca más de métrica a otro y una arandela. Y ahora le metemos, para comprobarlo, la varilla del eje Z. Y aprovechamos también para ajustar esta barclam de aquí, de aquí abajo. No hay que apretarla todavía porque luego esto lo tendremos que quitar. Bien, pues ahí ya la tenemos. Ahí la tenemos. Esto Está más o menos liberada. Tendría que moverlo un pelín. Y esta está también Y este está también más o menos nivelado. Así, bastante bien. No sé si lo veis ahí bien. Está también nivelado. A lo mejor ahora lo tengo que ajustar un poquito. Bueno, y antes, con esto ya habríamos terminado. Antes de quitar el eje X, porque el eje X hay que quitarlo y las varillas estas también habrá que quitarlas. Vamos a ajustar las bridas. Las vamos a dejar apretadas. Y luego vamos a comprobar que el eje puede subir y bajar suavemente. Y que va muy bien. Esto es muy importante que lo comprobéis. Porque el eje Z es una de las partes críticas de la Prusa 2. Bien, las bridas ya están apretadas. Les he cortado también los sobrantes. Y ahora quitamos la cinta aislante y movemos el eje Z. Bien. Ahí está. Ya se lo he quitado. Y podéis ver que esto sube y baja perfectamente. Además, al hacerlo así manual, notáis si hay algún problema. Yo en mi caso estoy viendo que está subiendo y bajando perfectamente. Quiere decir que está todo muy bien paralelo. Y que no va a dar ningún problema. Bueno, pues ahora, desgraciadamente, hay que quitar este eje que hemos puesto. Hay que quitar las barras. Y con esto habríamos terminado ya lo que es el chasis básico. Pues bien, ya lo tenemos. Ha quedado así como muy simple. ¿No? Al quitarle el eje X. Pero ya tenemos todas las tuercas apretadas. Estas distancias con esta varilla la tenemos puesta. La tenemos ya alineada. Esta de aquí la tenemos también ya a su altura. Y lo más importante. Esta parte derecha de aquí ya la tenemos calculada para que caiga exactamente a la altura adecuada. Ya hemos terminado nuestro chasis básico. Y con este acto quedas ascendida a la categoría de aspirante a Padawán. Que la prusa te acompañe. A téléphone. ¡Scríbete al extensione. ¡Scríbete al extensione! Gracias.